A partir del año 2022, no será obligación por parte del municipio realizar la entrega de la factura del impuesto predial. Serán los contribuyentes quienes deberán estar atentos a reclamarlo y pagarlo. Así lo manifiesta la Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda y según esta dependencia, sustentados en el artículo 354 de la Ley 1819 de 2016. ¿Qué deben estar pendientes los contribuyentes? Como contribuyentes sabemos que tenemos un predio, es más específicamente para el impuesto predial, porque la industria de comercio tiene un proceso muy diferente, aunque para quienes también se les emita factura de industria de comercio, lo presta de igual forma, pero sabemos que si yo tengo un establecimiento de comercio, si yo tengo un predio, sé que debo al municipio una factura, sé que debo cancelar mis impuestos y por tanto se hace un llamado a la cultura tributaria a todos los contribuyentes, tanto el impuesto de industria de comercio como el impuesto predial, para que estén pendientes de sus deudas, para que estén pendientes de estar pagando, para que estén pendientes de este tipo de proyectos de acuerdo o de ley, porque el que ahora nos cobija es un decreto ley, que nos ayuda a pagar nuestros impuestos con descuentos altos en los intereses, pero si no hay lugar a ello, tenemos también desde la Secretaría de Hacienda, la Administración Municipal, acuerdos de pago para que la gente se pueda acercar, pueda tener estas facilidades. Si los contribuyentes no realizan el pago de la factura del impuesto predial, desde la Secretaría de Hacienda podrán iniciar el cobro coactivo. En donde termina un cobro coactivo de un bien, en el embargo o en el remate de los bienes, de los predios como tal, en este caso puntual que estamos hablando, para que un llamado desde la Administración Municipal a todos los contribuyentes, y es que cultivemos y conservemos una cultura tributaria de buen pago de nuestros impuestos, que sabemos que en enero se pasa la factura, hasta el mes de marzo tienen unos descuentos por pago anticipado, y es a eso lo que llamamos desde la Secretaría de Hacienda, ya que nuestro deber principal es fortalecer los ingresos y evitar que la cartera crezca, porque obviamente también somos llamados desde los entes de control a cuidar la cartera del municipio, que no esté en aumento continuo. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda, Lady Zuleta, manifiesta que actualmente desde la entidad territorial se tienen habilitados descuentos para aquellos contribuyentes que tienen deudas pendientes con el municipio. Sale la nueva ley 2155 y amplía hasta el 31 de diciembre el tema de 80% en los intereses y recargos de mora, tanto en impuesto a industria y comercio, como en impuesto predial, sanciones y multas del sector de tránsito. Gracias.